Saludos amigos, presidente Novoa y sus tres decisiones sin medir consecuencias, ni bien sentado en el mando el mandatario ecuatoriano ha procedido de forma inmediata a dictar una serie de decretos entre que posesiona ministros, nombra funcionarios y dispone en tres decretos distintos, tres acciones que dice él son necesarias para su gobierno. La primera de ellas es retirar la construcción del quinto puente de manos del municipio de Guayaquil que en estos momentos es gobernado por la revolución ciudadana y su alcalde Aquiles Álvarez, no se consultó a nadie, no se tomó una decisión que pueda decirse es planificada, por el contrario, no se espera sino a resumirse el hecho entre un enfrentamiento de lo que puede ser una bronca de egos, porque hasta de por medio entra la prefectura del Guayas, a ver quién construye el puente, yo o quién más, no le veo acertado. Una segunda decisión es eliminar la tabla de drogas, el mandatario en su discurso cuando se posesionó señaló que él suele planificar sus decisiones y que por eso habría tenido éxito en su vida estudiantil como en su vida profesional, pero al parecer en esta ocasión el mandatario ecuatoriano no leyó la ley o no se enteró que hay disposiciones al respecto de la famosa tabla de umbrales de la droga. Como si fuera fácil, con un decreto destruyó la tabla, ahora digo yo, con toda la franqueza del caso, ¿qué van a hacer con los consumidores? A partir de hoy todo aquel que lleve droga es considerado delincuente y por lo tanto a la cárcel, todos, no hay umbral de droga, por lo tanto quien consume en mayor o en menor grado tiene que ir preso, va a llenar las cárceles. En segundo lugar, no tomó en cuenta las disposiciones que mandan en el Código Orgánico Integral Penal para cuidar esa condición de consumidor y no ser un delincuente considerado narcotraficante, aquel que es víctima del consumo de estupefacientes. Y peor aún, presidente Novoa, usted no consultó una resolución de la Corte Constitucional sobre el tema. Y si usted ahora, con la ruptura de la tabla, quiere seguir avanzando en el punto, le digo con toda franqueza que corre el riesgo de caer en un conflicto con la Corte Constitucional por incumplir sus resoluciones. Y eso hasta puede terminar con la destitución en el cargo. Porque las resoluciones de la Corte Constitucional tienen que cumplirse y usted estaría violentando con la ruptura de la tabla de drogas. Promesa de campaña, ¿no? Y lo tercero, la decisión de enviar a la señora Verónica Abad a Israel a que cumpla funciones en Tel Aviv de pacificación entre Israel y Palestina puede ser aplaudida por algunos y rechazado por las mujeres que dicen que es violencia en contra de la mujer. Pero en realidad, le consultó, ¿midió las consecuencias de su decisión, presidente Novoa? Digo, ¿consultó con Israel? Porque le está mandando a la segunda autoridad del Ecuador a una zona de conflicto de la cual Israel es responsable de su seguridad. Peor aún. ¿Se consultó con los países a los cuales se sujeta este proceso de pacificación? Digo, ¿charló por algún momento con la autoridad palestina o con la autoridad israelita para aportar en casos de pacificación o de procesos de acompañamiento para una paz segura en el Medio Oriente? No, no lo hizo. Es una decisión nada planificada, sin medir consecuencias. Y le pone a la circunstancia peor a la señora Verónica Abad toda vez que, bien puede decir que no cumple con la disposición de el mandatario ecuatoriano que ha amparado en la Constitución, es quien le da las funciones al vicepresidente o vicepresidenta. Si la señora no quiere cumplir, no hay problema. Puede ser destituida por la Asamblea. Y puede ser enjuiciada y metida en la cárcel por desacato de órdenes de autoridad competente. ¿Qué tal? Tremendo lío, ¿no? ¿Midió consecuencias? Creo que no. En Ecuador y Mejato Premium, déjeme que profundice el tema. Vale la pena. Analicemoslo en conjunto. Esto es nuestro espacio de editoriales en Ecuador Inmediato. Denos su clic en gracias, su like. Y permítanos seguir contando la historia. Este programa cuenta con el auspicio de Ecuador Inmediato Premium. 19 años y yo sigo luchando por la vida. Agua de Quito mantiene operativo los sistemas de la red de alcantarillado del Distrito Metropolitano de Quito. Mensualmente limpiamos 1,200 sumideros. Reemplazamos 560 rejillas de alcantarillado. Además, monitoreamos las 138 estructuras de captación de quebradas para reducir riesgos frente a la llegada del invierno. Haz tu parte. No botes basura en las calles, quebradas y sumideros. Trabajamos las 24 horas al día para mejorar la calidad de vida de los quiteños. Con tu apoyo y cuidado, Quito renace. Quito, Alcaldía Metropolitana.